¡Muy buenas! Bienvenidos a los jugadores y al caos de identidad que supone vivir con alguien que no confía en ti. No eres tú. Voy al ascensor de la muerte. Eres una persona diferente. No sé dónde oí hace tiempo. ¿Quién me lo contó? Jesús. En una de esas voces de las que te hablan. No, no, no. Era una anécdota. No recuerdo quién me la contó. A lo mejor fuiste tú y ya sabes de qué te estoy hablando. ¿Una anécdota relacionada con supositorios? ¿No? ¿Cómo? Es que al meterme en el ascensor he recordado un supositorio. Y he recordado... A lo mejor lo escuché en Ilustres Ignorantes, quizás. Una señora que se... Yo no recuerdo anécdotas de supositorios. Una señora mayor que se reventó el ano porque se metía a los supositorios con el envase de plata ese, tío. ¡Wow! La reina torreta, muy niquimina ese ya con su leopardo y tal, va a destruir. El mundo. El mundo, tío. Mira, las Naciones Unidas. Hola. ¿Qué pasaría si en las Naciones Unidas ponemos una torreta gigante? Pues que la veneran, evidentemente. Hombre, a mí me pasaría. Si me aparece un robot gigante, le venero. ¿Crees que esto quiere decir de cómo la humanidad se rinde a la tecnología que ellos mismos han creado? ¿Estamos creando dioses? ¿Estamos creando reyes? ¿Estamos creando una forma de gobierno que va a superarnos? Es como... Es como... Una forma de gobierno. Claro, tío. ¿Estamos creando una forma de gobierno? Por supuesto, tío. La forma de gobierno de la torreta. Hombre, Willy. A tomar por culo. Witty es Willy. Ya está. Willy. Vale, la torreta de portales estaba aquí. Ok, y aquí es donde el juego se bifurca. Ah. Aquí empiezan las cloacas del portal, ¿no? Ya veo, efectivamente. Aquí está la pistola de portales. Perfecto. La cual es de la protagonista del juego anterior. Que soy yo. Mira. Voy a demostrarte que soy yo. No puedo crear nada más que portales. Vaya. Vaya. Solamente puedo crear portales azules, tío. Qué ra... Oh. Alguien ha pintado lo de la tarta y cómo me cargué a glados, tío. Claro. Pero no tú, sino otra persona. Sí, sí. ¿Quién vive aquí? Además es alguien con un talento artístico. Oye, aquí vive gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí vive gente, sí. Observa esto, tío. La humanidad creó a glados. ¿Cuántos años tardan...? ¿Qué? Glados destruyó a la humanidad. ¿Cuántos años tardan en crecer esa mierda? En la... Eso, en la planta esa. ¿Cuánto puede tardar eso? Así a bote pronto yo diría que... ¿20 años? Sí. Más o menos. O sea, llevamos unos 20 años soados. Glados me ofreció pastel. Y yo destruía a glados. Lo rechacé. Se enfadó. Me la maté. Necesito... Necesito verme la puta cara, tío. Soy yo, joder. No eres tú. No me enfadé. Bueno, ya me darán el segundo portal y podré demostrar que soy quien digo ser. Joder. Perfecto. Pero... No hay avance. No sé si te lo digo, pero ¿qué te lo haces? Vale. Necesito salir de aquí. Entro por aquí. Salgo por aquí. Entro por aquí. Salgo por aquí. Entro por aquí. Y así hemos llegado al bucle perfecto. Me encanta. Venga, que se queje el que quiera. Pero pórtalo a de esto, ¿no? Vamos a ver. Ya está. Voy a dejar de hacer... Ups. Voy a dejar de hacer esto. Hostia. ¿Allí arriba no hay algo a la derecha? No, tío. Hay que subir por aquí. Si estaba haciendo el canelo. Ya. ¿Seguro? No es que no supiera en ningún momento que tenía que ir. Por aquí ni nada, ¿eh? Claro. Lo estaba haciendo for the load. De detención. Lo estaba haciendo para dar entretenimiento a todas estas maravillosas personas que tenemos. Que son suscriptores. Y a los que amo con locura. A cualquier cosa llamamos ya persona, ¿eh? Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. Oh. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Unas para todos. Oh, genial. Ah, si. ¿Cómo has estado metiendo mano aquí? Claro. Vale. Necesito. Necesito poner un portal ahí. Y ahora me meto por aquí. Y perfecto. Anda, joder. ¿Cree que un androide militar letal ha violado sus derechos? Según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo. ¿Un futuro técnico? O sea, si alguien intenta matarme, tengo que escribir una queja y alguien que no existe tramitará el asunto. En el futuro. Es la burocracia española, tío. No, es decir, la burocracia del futuro es mucho mejor que la de ahora. Ya ves, directamente nos andan con tonterías. Sabes de sobra que no vas a llegar a ninguna parte. No es como ahora que te dicen, no, 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 vuelve usted mañana. Sí, seguro que mañana ya está. Mañana es el responsable. Bueno, aquí ya directamente el responsable existirá. ¿Un musicota? Para ayudar a mantener la calma. ¿Un musica de sexo con una mujer negra muy gorda? Ya no. Me estaba haciendo twerking tan duro que se ha roto la radio. Esto vuelve a ser, por cierto... ¿Cómo se llamaba el corazoncito? O sea, el... Es cubo de compañía, pero este no es. No recuerdo, ¿lo llamamos de alguna forma, tío? Sí, yo le puse un nombre. Yo no recuerdo. Ojo, es que el amor ya, tío, ni para eso. Ven aquí. Ven aquí. Va, tienen que ser superficies lisas. Me cago en 10. O sea, te lo pone complicado el juego ahora, ¿eh? O más fácil. Bueno, será que... O sea, porque ahora es como, no, ahora es solo en lo liso. O sea, cuando veas ascombros ni te molestes. Ya empieza. De hecho... A ver, quiero verme a mí mismo. Quiero verme a mí mismo de frente. Vamos a ver. No puedes. No, eres la... Oh, Dios, ¿qué te pasa? Eres un vampiro. Sí que soy yo mismo. Que no. Mírame. Que no te pareces en nada. ¿Cómo que no, tío? Mira qué ojos. Soy preciosa. Eres mala morenita. O quiero a todos. Me encantáis como personas. Da un poco de miedo. Da un poquito de miedo. Ay. Ay, me encanta. Puertas aterrándose. Ahí hay un cubo. Debo acceder al cubo. He accedido a la zona del cubo. No, no he accedido a la zona del cubo. Porque la tengo que hacer así. Perfecto. Y si es que esto es lo mismo que en el primer juego. Te hacen sentir más listo de lo que eres. Porque en realidad... Ya lo has hecho. Ya has hecho. Igual el portal 2 está pensado para la gente que no juega al portal 1. Igual. Igual el portal 1 es una demo de mierda para ver cómo funcionaba la mecánica de portales. Y de allá a después se empezaron a comer la cabeza y eso. Vale. ¿Cómo puedo...? Ya está, ya está. No, porque ahora algo así se cierra. Pero necesito llegar ahí arriba. Ah, bueno. Pues me subo aquí. No creo que funcione eso que vas a hacer. Vaya, por Dios. Ahí hay una salita, ¿no? Ahí a tu derecha. Ahí en esa salita no hay nada. Me da igual. Quiero hacerlo de la forma falcrum. Quiero hacerlo de la forma falcrum. La forma falcrum es siempre la mejor. No puedo hacerlo de la forma falcrum, tío. Qué puto... Vaya, hay otro cubo. Perfecto. Ahora podré hacerlo de la forma falcrum. Porque no te creas que lo voy a hacer como el juego quiere. Y una polla. Yo lo voy a hacer como que me salga del rabo. A ver. Abrete. ¿Por qué eres tan gente? Abrete, sí. Ahí está. Perfecto. Y ahora cojo esto. Lo pongo aquí. Y yo no voy a hacer lo que el juego quiere. Yo hago lo que me sale del rabo. Perfecto. Ojalá no te deje. Ojalá no te deje. No me deja, tío. Ojalá no te deje. ¿No puedo pasar? Es un juego diseñado anti tú. Anti Lamer. Es que esto es una solución al puzzle perfectamente lógica. El hecho de que no me deje está diciendo muy pocas cosas en favor del juego. Habla muy mal de él, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, no, no, no. Queremos que lo hagas con la mierda de los cubitos. Pues yo lo voy a hacer de otra puta forma. A mí no me toca los cojones nadie. La lógica falcrum. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, cubo. Estás entrando en la zona falcrum. Sí, eh, eh. Quieto, quieto ahí. Perfecto. La escalera del bien. Esto se puede considerar... No me dejas subir, tío. No me lo puedo creer. Vaya juego de mierda. Cómo me ha cortado las alas en un momento. Que no... Que no... Que no puedes. Que no me lo puedo creer. Pero si era más fuerte la W, igual ahí está la solución. ¿Sabes lo que voy a hacer? A mí no me gana. A mí no me gana este puto juego de mierda. Ya verás. Ya verás. Qué hater estás, eh. Estás muy enfadado en el juego. Que no, que no. No voy a hacerlo como quieres. Es que me toca los cojones. Vale. Seguro esto. No puedo. Qué cabrones, tío. Qué hijos de... Qué hijos del mal. Es que... Mira que no dejarme subir aquí con mis dos cubos. Vamos a hacerlo como el juego quiere. Porque... Oh. Vaya. Hay que pasar por aquí. Y nos todos a la mierda. Vaya corta... Vaya corta... Vaya corta... Vaya corta rollos, tío. Wow. La déjalo... Buah, tío. Qué forma de... Qué forma de joderme el orgasmo, tío. Ok. Ya llego, ya llego. No. No. Y te dicen... Oye, ¿por dónde es? ¿Se va por aquí? Ahí hay un secreto. Seguro. ¿Ves? El secreto de... Uh. Hay un gato. El gato de Schrödinger. Ah, el Rison. El gato de Schrödinger. Calculado como vivo y muerto a la vez. Vale. ¿Qué podemos sacar en claro de esta? Profesor... Dicotomía. Profesor Tycoon. ¿Puede usted explicarnos qué es lo que aparece aquí escrito en esta preciosa pizarra improvisada? Eso está en los apuntes que le di. Que escribió el Hikikomori. Eso está en los apuntes que le di. Parece usted olvidar que estamos en un programa de televisión y nos están viendo dos personas. Eso está en los apuntes que di al principio del programa. Que mandé por mail. A ver, a ver. Si no lo entiendes, si no lo entiendes, es tu problema. A mí déjame en paz. Yo solo... Yo no vengo aquí a enseñar. Vengo aquí a solo repartir exámenes. Pero lo pone claramente en el guión. El profesor Tycoon nos enseñará qué significa la pizarra. Eso lo ha escrito un mono. Yo no enseño, coño. Yo no enseño nada. Vaya. ¿Qué profesor Tycoon más poco profesor? Hombre, claro. Yo soy profesional. Pero no soy profesor. Eres profesión. ¿Entiendes? Yo me dedico a esto. Este es mi campo. A mí me dijeron, ven tú y aquí enseñar yo una polla. Yo vengo aquí a que se lea mi puto libro. Vaya. Y luego van a ganar un examen sobre ello. Parece que el profesor Tycoon es un... He venido aquí a que me coman la polla. Me lo he dicho.